Hola a todos, hoy nos vamos a pasar una de las primeras aventuras de Lucasfilm. Vamos a pasarnos Tuck Mc Kraken. Es una aventura muy complicada que ahora ha sido traducida. Vamos a viajar por medio mundo, vamos a ir incluso a Marte, hay una invasión alienígena, hay hasta cuatro personajes que podemos manejar diferentes. Está muy bien, es muy difícil, pero ahora vamos a ver su resolución poco a poquito. Ya sabéis que una de las primeras aventuras de Lucasfilm fue Maniac Mansion. Esta es posterior, esta salió en el 88, un año después. Así que vais a ver que es muy parecido gráficamente. Os va a recordar a ella y ya me podréis seguir contando qué otras aventuras de Lucasfilm queréis ver, que poco a poco las iremos viendo todas. Pero si queréis alguna, oye, pues yo prefiero Loom, yo prefiero The Octetentacle, la que sea, pues me lo vais diciendo y lo vamos a ir viendo poco a poco, pues son todas muy interesantes y muy entretenidas. Espero que os guste esta, que es la menos conocida. Yo ni siquiera la conocía, no sabía que era de Lucas. Así que, si os gustan, pues vamos a por ellas. De momento vamos a jugar a esta, Zach McCracken. ¡A jugar! Bueno, pues aquí empieza Zach McCracken. Lucasfilm Games. Pedazo de compañía. Aquí está nuestro amigo Zach, que está con su jefe, porque Zach es un reportero y quieres ganar el Pulitzer o esos premios que dan a los periodistas. Y claro, en esta compañía, pues le dan trabajos que a él no le gustan. Tiene que ir a ver una especie de ardilla que tiene dos cabezas. Por cierto, en el juego venía una especie de periódico con todos estos reportajes. Pero bueno, como están en inglés y no he visto en ningún lado que esté traducido, pues no les he puesto. Así que nos tenemos que ir a Seatels, como pone ahí, para hacer el reportaje. Y luego nos dice que podemos hacer lo que queramos. ¿Veis? La ardilla loca con dos cabezas. Pues tenemos que ir a buscarla. Pero en el camino de todo eso nos vamos a encontrar una aventura súper alucinante, manejando a cuatro personajes, pudiéndonos meter en varios animales, manejándolos. También vamos a ir a Marte. Vamos a ver muchos extraterrestres. Bueno, bueno, va a estar interesante el juegocillo. Y entonces, este es el juego, ya veis, que es muy parecido a los Maniac Mansion. Pero evidentemente salió un año después. Es diferente, aunque como Maniac Mansion, pues no hay nada. Y esta, para la noche, he estado durmiendo. Y todo lo que vamos a ver ahora, por muy disparatado que parezca, pues todo tiene relación. Y es que hay alguien que nos mete en nuestros sueños información. Vamos a ver a alguna chica. Vamos a ver qué pasa. Y entonces toda esta información que nos llega ahora a través de los sueños es muy interesante. Y tenemos que apuntar el mapa que nos va a salir ahora. Pero esto lo va a hacer el solo Zack cuando despierte. Así que tenemos que conseguir un papel y un lapicero para despertar. Para apuntarlo. Luego al final del juego vamos a ver varias cositas curiosas, tampoco muy interesantes, como los personajes pueden morir, como podemos matar a un peces de yoyo que vamos a ver ahora. Muchas cositas. Esta es una chica que aparece en nuestros sueños, un aparato que aparece en nuestros sueños, y que luego va a tener que ser real. Vale, la chica ha desaparecido. Luego vemos aquí una especie de sombrero con unas gafas y nariz y mostachos de mentira. Y que en realidad son extraterrestres que están invadiendo a la Tierra. Y nos quieren convertir en tontos, nos quieren adontar. Nos quieren volver estúpidos. Pero vamos, para eso está Zackback Cracken para resolverlo. Pero toda esta historia va a ir apareciendo poco a poco a través que vayamos pasándonos el juego. Bueno, y nos avisa. Debería dibujar aquel mapa que vi. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir cogiendo unos objetos que tenemos para habitación. Hay una cosita verde ahí debajo de la mesa que hay que coger. Pero como... Lo primero que vamos a hacer es coger la pecera con el pescado que está adentro. Vamos a ver algunos objetos que no están bien traducidos. Pero bueno, ya estoy yo aquí para traducirlo. Abrimos el cajón. Cogemos lo que hay dentro. Que es una factura de teléfono. Así que tenemos que ir a apagarla. Seguimos cogiendo objetos. Aquí en la pared hay una especie de... Está roto el papel. Antes las paredes estaban... Revestidas de papel. Y ahora para coger ese que hay ahí abajo. Ese objeto verde. Aquí tenemos que coger otro objeto que es una especie de flauta. Que lo llaman aquí muy extraño. Y para coger el objeto que está debajo de la mesa. Hay que usar el papel. Así que vamos a usar el papel. Que acabamos de hacer romper la pared. Y conseguimos la tarjeta. Que es la tarjeta para ir pagando cosas. El cazú que hemos cogido ahí del cajón. Es una especie de flauta. Cuando toca la flauta. Pues pasan cosas. Bueno. Pues tenemos que meter al pescado y el agua dentro de la lámpara. Vamos a hacerlo bien. Hay varios verbos muy parecidos. Para que no encontramos el verbo que es. Pues nada. Ahora sí. Bueno. Pues lo hemos dejado ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos el cristal. De la pecera. Aquí vamos a mover un poquito los sillones. Los cojines. Para conseguir el modo de distancia. Y poder encender la pedazo de tele que tenemos ahí. Mientras tanto. Vamos a ver que ocurre. Pues aquí están los extraterrestres. Con su forma extraña. Y lo que quieren hacer es pues. Atontimizarnos. Embovarnos. Más de los que estamos. Porque vamos. Hay algunos que. Hay algunos que estamos. Como estamos. Hay uno que es el jefe. Que creo que es el amarillo. O no. El amarillo es el obrero. Y este. Pues le gusta. Bailar. Delvis. Bueno. Pues seguimos con nuestra aventurilla. Nos han metido ahí un trocito. Para llamarnos la atención. Para que no veamos que es una aventurilla normal. Cogemos el control de. Mando a distancia. Movemos el cojín. Me verbo coger. Enchufamos. La televisión. Y apretamos. Usamos el mando a distancia. Vamos a usar la clavija primero. Y ahora usaremos el mando a distancia. Digo yo. Y ahora vamos a ver la tele. Que nos va a contar varias cosas. Conchacueta. Esto es traducción. Conchacuetos. Han ido. Ahora nos cuenta que hay dos chicas. Que han ido a Marte. Porque la han tenido. La han visto en sueños. Y han ido hasta Marte. Han creado ellas. Y esta. Lani y Larry. Que es la que hemos visto en nuestros sueños. Ahora vemos. Anda. Si nos suena mucho. Anda. La he visto antes. Si. La he visto en tus sueños. Y entonces nos dice que vayamos a su casa. Habla por este mensaje. Que si le damos algo curioso. Pues que ella nos ayuda. Lo ves. Después de entrar estos en el buzón. De la 14 Averina. Que está muy cerca de nuestra casa. Así que es lo que vamos a llamar a su atención. Y para eso necesitamos un objeto especial. Para que ya. Nos abra la puerta. Y ahora están los que os he dicho antes. La de Marte. Una de las mujeres en este primer su viaje. Melisa. China. Y la otra. No sé cómo se llama. Lo diré ahora. Melisa China. Y Leslie Bunny. O algo así. Y se han ido a Marte. Porque no han soñado. Le han dicho a alguien que vaya. Le han dicho cómo construir su nave espacial. Cómo hacer el traje. Han transformado su furgona. En la nave. En una nave. Y que fuera a Marte a esperar. Y que esperar las instrucciones. Y ahí siguen. Bueno. Pues nosotros vamos a ir a Marte. Pero de otra forma diferente. Pensé que tiene un grifo ahí. Al lado del casco. El juego va a ser largo. Porque. No quito. Todas estas transiciones rápido. Para que se lea bien. En otros juegos. Creo que me ha pasado. En quitar algunos textos demasiado rápido. Y en este pues oyes. Lo vais leyendo. Así que. Ahora ya. Lo voy a contar otra historia. Buena suerte. Buenísima suerte. La crisis mundial de la estupidez. Dicen que cada vez que se habla por teléfono. Pues nos volvemos estúpidos. Bueno. Pues esto ya. Podría haberlo dejado ya. Porque es hasta aquí. Porque es hasta aquí. Y el chiste de ahí. De que ella también se está volviendo un poco estúpida. Si cada vez últimamente se ha sentido cada vez más estúpido. No es el único. Un zumbido que afecta a todo el planeta. Bueno. Pues nosotros tenemos que investigar. A ver por qué. Ya hemos visto quiénes eran. Eran esos dos extraterrestres. Así que tenemos que ayudar a la humanidad. Y vamos a ayudar a ZAC a conseguirlo. Como todas las aventuras gráficas. Voy a ir al grano. O sea. Si sabía que no podía coger la tarjeta. Porque necesitaba el papel. Pues he usado directamente el papel para coger la tarjeta. No me ha molestado en decir. Coge tarjeta. No puedo. Porque no me llega a la mano. Usar papel. Ya sí. Entendéis. Vamos a ir rápido. Evidentemente. Muchas descripciones se van a fastidiar. Algunos chistes también se joderan. Bueno. Pues ya hemos visto todo. Porque ahora se repite la tía. Tenía que haberlo quitado ya hace ratito. Pero bueno. Y ahora ya. Pues nos vamos a la derecha. Vamos a coger varios objetos que tenemos aquí en la cocina. Y hay cosas que se pueden liar. O sea. Puedes estar jugando. Horas y horas. Y algún objeto que has perdido. Y no sé si se pueden volver a conseguir. Hemos cogido ahí unas pinturas. Y hemos usado el papel en las pinturas. Y hemos dibujado el mapa de su sueño. Miramos el mapa. Y lo veis. Y lo hemos dibujado ahí. Varios puntos. Importantes. Esto es muy importante hacerlo. Imprescindible. Cogemos el cuchillo que está ahí. Abrimos la nevera. Y cogemos. No sé si hay un huevo. La nevera está llenita de cosas. Y la llave de la puerta para salir. No cerréis la nevera. Que no pasa nada. Bueno. No hay nada. No. No. Lo digo que no cerréis la nevera. Porque ahora cuando salgamos. Él la va a cerrar. El solo. Bueno. Pues ya salimos a la calle. No hay otro problema en este juego. Los viajes. No hay otro problema en este juego. Los viajes. Nosotros seguimos usando el timbre. Insistimos. Nos dice que no. Que no tiene pan. Que no tiene pan que haya sobrado. Y que no tiene pan duro. Pues es lo que necesitamos. El pan duro. Volvemos a llamar. Y ahora ya sí que nos va a tirar un pedazo de pan. Que ya veréis lo que hace a la acera. Ok. Tú lo has pedido. No. Tenga, por supuesto. Tú lo has querido. Rompe la acera de la opción del pan. Bueno. Pues ya. Cogemos el pan. Esperad. No subáis arriba. Porque ya tenemos que conseguir hacer el pan rallado. Aquí es telefónica. Aquí está un autobús con el conductor dormido. Aquí hay una tienda de segunda mano. Y esto también. Ya veréis que lo voy a pasar un poquito rápido. Segunda mano. Que vende cosas. Y podemos echar la lotería. Tenemos que conseguir varios objetos. Prácticamente todo lo que hay ahí. El sombrero. Las gafas con la nariz. Y mostacho. Postizos. Vamos a ir. Pero lo primero que vamos a hacer es conseguir dinero. Vendiendo el cuchillo. Vamos a comprar. Mira. Ahí está un cartel de Maniac Mansion. Y aquí pues otra vez los verbos parecidos. Usar cuchillo. Dar cuchillo. Ahí comprar. Pues ahí vender. Luego varios trozos de juego que he eliminado. Porque la ha liado. Y a lo mejor reduzco el juego en 10 minutos. Pues luego os digo donde lo he recortado. Que en el problema. Bueno. Podríamos vendido el cuchillo. Y ahora vamos a ir a comprar. Ir comprando gatos. El chándal. Voy a comprar el chándal. Y ahora esto se puede hacer bastante más rápido. Si apretamos. 145 pavos colega. Esto es un. Todo es automático. Gracias ya. Vamos a ir comprando. Otra cosa. Y ya veréis que ahora lo vamos a hacer mucho más rápido. Así que ir mirando rápido. Qué es lo que compro. Porque. Lo voy a comprar casi directamente. El hat. Que es el sombrero. Espera un segundo. Se va a apuntar esta pantalla oscura. Más cosas vamos a comprar. Y ahora ya sé que lo vamos a hacer cada vez más rápido. El palo de golf. Muy importante. Veis. Ya está comprado. Compramos la máscara. Con la nariz y todo eso. Veis. Todo el texto que hay. Bueno. Lo eliminamos. Porque si no se haría esto demasiado largo. Nos queda más ojo por aquí. Una guitarra. No sé si es diferente comprar una o otra. Pero bueno. Yo voy a comprarla de la derecha. La caja de herramientas. Muy importante. Que varios objetos dentro que necesitamos. Una llave inglesa creo. Y no sé si queda algo más. Y dentro de la caja de herramientas también hay unas tenazas. Unos alicates. No sé cómo lo llamarán. También necesitamos. Y. Sí. María Maxel. Ya le hemos lo dicho. Creo que nada más. Nada más. Ahora. Pues vamos un poquito a la derecha. Ahí es donde hay que dejar el objeto. Ahí es donde la chica morena esa. Hay que dejar el objeto. Ahora miramos la caja de herramientas. La abrimos. Y hay una llave inglesa. Una soga. Y un cortacable. Lo usamos para coger esta horquilla. Ahí la tenemos. Y ya nos vamos a ir a nuestro piso. Y luego otra cosa que no entiendo muy bien. Hay cuatro chicas. ¿No? Vamos tres chicas y nosotros cuatro. El Zack. Suponiendo que el Zack seamos nosotros. Porque manejamos a los cuatro. Si uno está en Marte y ve un objeto. Aquí está la Tierra. O cualquiera de ellos. Como lo hemos visto nosotros. Sabe lo que ha visto. Y sabe lo que el plan. Bueno. Pues aquí ahora nos vamos a disfrazar. Con el sombrero y las nariz. Y entonces vamos a entrar aquí dentro. Y vamos a ver que son los dos extraterrestres disfrazados. Y entonces se creen que somos uno de ellos. Le decimos que queremos pagar la factura de teléfono. Y si los hermanos no pagan. Bueno. Pues ya nos hemos quitado un problema. Nos han confundido con uno de ellos. La compañía de teléfonos. Así que ya podemos subir a nuestro piso. Nos vamos a quitar el sombrero que se llama hat. Y las gafas. Ahí está. Gafas nariz. Y ya podemos subir arriba a nuestro piso. Y vamos a conseguir pan rallado con el pan duro que nos han dado. ¿Cómo? Pues con el triturador que hay en la fregadera. El pan le hemos saltado. Vamos a buscarle que está más abajo. Lo hemos pasado otra vez. Baja. Baja. Hasta la derecha. Ahí está el pan duro. Usar el pan duro con el fregadero. O como le llaman. En la pila. Usamos el botón. Encendido. Y ahí le estamos triturando. Y ahora tenemos que abrir la cañería. Y no des el agua. Si damos el agua ahora nos cargamos el pan. Y se acabó el juego. No sé si podrás volver a llamar al tío y nos dará otro pan. Esa es la duda que tengo. Bueno. Ahí está. Abrimos la cañería. Y ahí cae el pan. Rallado. Migas de pan. Bueno. Y ahora ya. Creo que no tenemos que hacer nada más. Y tenemos que ahora irnos de viaje. Donde nos ha dicho nuestro jefe. ¿Te parece bien que nos vayamos? No sé. Luego otro lío que hay en este juego. Que tampoco me gusta. Ya os he dicho que los viajes tenemos que ir a varios sitios. Aunque no hagas nada. Para ir de una ciudad a otra. Porque es imprescindible hacer transbordo. Por así decirlo. Y ahora este para... Para que desperte hay que usar el cazú. Que es una especie de silbato. Entonces primero tenemos que usar el cazú. Para que desperte. Y luego ya subir. Me estoy volviendo cabezón. Con que hay que meter la tarjeta ahí. Hasta que no se despierte. Que está dormido. Que parece una bombilla en su cabeza. No. Es la gorra del conductor de autobús. Que está mirando hacia abajo. Vale. Usamos cacacazú. Y. Se ha despertado. Bueno. Pues ahora ya sé que podemos subir. Otro problema es que en algunas ciudades. En algunos países. O donde vayamos. Para ir al sitio que queremos. Hay un laberinto siempre de selva. Y ese laberinto siempre es... No es siempre el mismo. O sea. Tú vas recorriendo selva, selva, selva. Hasta que llegas al sitio que quieres. Para que él ponen eso. Que lo eliminen. Aquí hay un tío. Que tenemos que comprarle un libro. Pues directamente. Si usamos la tarjeta. Si le compramos. Si fuera. Porque es un. Es un Delight Lava. O no sé qué rollo es el libro. Pues hay que comprarle. Ok. Pues eso ya está. Y nos vamos ya al portal avión. Y aquí es donde también hago una vieja. Quito un trozo de vídeo. Lo vais a ver ahora. Porque es que. Me tiro cinco minutos sentado. Sin hacer nada. No sé si es que el viaje. Dura lo que dura. Y hasta que no termine el viaje. No bajas. Pero entonces lo elimino yo. Aunque creo que es culpa mía. Porque no apretó donde es. Para que. Para que termine el. El viaje. Ahora nos cuentan. Varias cositas divertidas. Y lo que tenemos que conseguir. Antes de bajar del avión. Pues son varios objetos de aquí. Y como lo vamos a conseguir. Si está la señorita. Esta. La señorita. Azabata. Estorbando. Bueno pues. Lo vamos a ir viendo. Ahí tenemos un microondas. Ahora la señorita. Nos da unos. Cacahuetes. No sé como lo llaman. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ir primero al servicio. Y lo primero que tenemos que hacer. Es entretener a la chica. A la azabata. Así que primero. Vamos a liarla bien. En el servicio. Cogemos el papel. Usamos el papel en el lavabo. Para que se atranque. La tía nos ha dado. Peanuts. Que son. Comida de. Cacabote será. No sé. Bueno. Dice que eso lo vamos a atacar. Damos a la pila. Y usamos el botón de aviso. De que ha pasado algo raro. Y nosotros nos vamos. Luego vamos a ver como se inunda el suelo. Es otro trocito de vídeo que vamos a ver al final. Y ahora rápidamente. Vamos al microondas. Abrimos. Que sí. Que la zapata está estérica. Pero quieres abrir el. Quieres abrir el chisme. Metemos el huevo. Que no está traducido. Cerramos la puerta. Explota. Empezamos el microondas. Y explota. Porque cuando metes un huevo en el microondas. Pues explota y se pone todo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues. Coger las cosas que necesitamos. Que está debajo de este cojín. Creo. La tía nos regaña. Que no deberíamos hacer eso. Vale. Vale. Pues ya nos sentamos. No hemos aceptado poco tiempo. Lo ves. Ha explotado el huevo en microondas. Y ya. Pues la hemos entretenido. Cogemos el cojín. Y cogemos el mechero que había caído. Ahora tenemos que abrir. Todos los compartimentos. Que hay encima de los pasajeros. Y en el último. Siempre en el último. Hay oxígeno que tenemos que coger. Oxígeno con su mascarilla. Y con todo. Seguimos abriendo los compartimentos. Ya os digo que he empezado de izquierda a derecha. Porque da igual. Siempre es el último. Y ahora. Cuando me siente. Es lo que digo. Ya no tenemos que hacer más cosas. Podríamos coger papel de servicio. Que creo que no es necesario. Y a partir de ahora. Paso 5 minutos o 6 del juego. Sin hacer nada. Así que ahora. Esto lo vamos a saltar. Lo veis. La tía. Ha vuelto a cerrar. Los compartimentos. Y se acababa los golos. Pero no sé cómo. Ni por qué. Bueno. Podríamos llegar. A nuestro destino. A ver. Está bailando. Como Elvis. Adorando al rey. Claro. Pues el rey. Elvis Presley. Bueno. Luego hay varios chistes. Que no vamos a ver. Porque en Emanias Mansion. Si recordáis. Había un motosierra. Pero no había gasolina. Pues en este juego. Hay gasolina. Pero no hay motosierra. Y te lo hice. Eh. Un bolto de gasolina. Pero no tenemos motosierra. Para usarlo. Pero bueno. Hay pequeños chistes. Y varias cosas. Que menos recuerdan a otros juegos. Pero bueno. Bueno. Pues estos dos siguen a lo suyo. Y ahora pues continuaremos con esta aventura. Mientras que este tío. Pues sigue cantando. Por cierto. No he mirado la letra de esta canción. A ver si es una canción real de Luis. Me imagino que sí. Pero claro. No he escuchado el Luis. ¿Dónde andará? Bueno pues aquí vamos a coger una rama. Y ya vemos que por ahí abajo. Pues está la ardilla de dos cabezas. Ahí está. Entonces le damos los cacabotes. Los peanuts. Que no sé si son cacabotes. No sé si es el limón. La ardilla de dos cabezas ataca a un reportero. Bueno. Pues ahora están contando sus propios chistes. Y ahora ya pues tenemos que entrar ahí dentro de la cuba de la ardilla. ¿Por qué? ¿Para coger la ardilla? No. No hemos traído ni cámara de fotos para hacer una foto a la ardilla. Bueno. Pues vamos lo que os he dicho antes. Los peanuts con la ardilla. Con el verbo dar. Y se ha metido dentro. Y ahora con el palo que hemos cogido ahí. Con la rama. Del árbol. Lo usamos ahí en el barro y ya podemos entrar. Pero está todo oscuro. Ahora cuando entremos. Entramos y está todo oscuro. Tenemos que conseguir un nido que hay en la pared. Así que con el verbo. Con la acción. ¿Qué es? Vamos viendo todo lo que hay. Lo ves. Hay un nido de ardillas. Yo pensé que era un nido de un pájaro. Y ahora el nido de las ardillas tenemos que cogerle. Le hemos perdido otra vez. Nido abandonado. A ver. Vamos a llevar ya razón. No lo alcanzo. Así que tenemos que usar la rama otra vez. Con el nido. Ahora he perdido el nido. Ahora no sé dónde está. Así que otra vez. ¿Qué es? A buscar el nido. Ahí está. A la derecha de tu cabeza. Cima de tu cabeza. Venga. Ahí. Ahora. Usar. Rama de árbol. Con el nido. Y hemos conseguido. Lo veis. Antes de abandonar el avión. Yo he cogido papel de V.C. Que creo que no es necesario. Ahora vamos a la fogata. Usamos el nido. Y usamos el mechero. Y usamos el mechero. Y ya podemos ver. Vale. Luego hay muchas pantallas oscuras. No sé por qué. Y aquí vemos que hay varias pintadas aquí en la pared. Y lo que tenemos que hacer ahora es usar la pintura. La cera amarilla con el dibujo. Hacemos un dibujo. Y podemos pasar. Eso lo hace automáticamente. Ahora usamos el mando a distancia. El control remoto. Y cogemos este objeto. Este cristal azul. Con el cristal azul. Como es un objeto especial. O raro. Lo que vamos a hacer. Llevaselo a la casa de la chica. De nuestros sueños. Que por la televisión nos dijo que necesitaba objetos raros. O no sé. Como lo decía. Y hablamos con ella. Y ahora ya solamente vamos a volver. Volver a ver. Comprar el billete para casa. Otro rollito del juego. Luego hay varias pantallas de estas. Donde compramos los billetes. Que están mal. Salen mal. Pero bueno. Deciros también que este juego. Hay varias versiones. Mejor gráficos. Peor gráficos. Mejor sonido. Peor sonido. Yo he cogido esta. Hay otra que son mejores. Pero que se cuelgan. O sea. El sonido es muchísimo mejor. Esta exactamente ahora mismo. No sé qué versión es. Pero al final se cuelga. Hay varios puntos. En que el juego se cuelga. Entonces. No he podido subirlas. Y luego hay otra. Otra versión. De. Que está. Hecha por. Por fans. Con unos graficazos. Bastante buenos. Pero que tampoco. Se me cuelga. Entre medias. Entonces. No voy a poder subirlas. Esas versiones. Esta la única. Me ha funcionado entera. Pues oyes. Si quieres ir probando las otras. Hemos usado el cristal azul. Ahí en el. Buzón. Y ahora directamente. Nos esperamos un ratito. Y la chica aparece. Y ya lo hemos con ella. Y ya subimos arriba. Y hablamos. Le decimos que es la mujer. Que salía en nuestros sueños. Se me entera. Y ya se da cuenta. De que ella también. Ha soñado. Ha soñado con nosotros. Un tío raro. Nos lo describe. Se me ha capullado. Y que dicen que sus dos amigas. Son las que están en el Marte. Que también tuvieron sueños raros. Y que es el primero que habla de ello. Y ya se fueron a Marte. Y esta poseída de aquí. Es el aparato que tenemos que construir. Que ya le vivimos nosotros también a nuestros sueños. Vale. Ya tenemos el cristal azul. Necesitamos los otros dos cristales. Y dice que el cristal amarillo nos permitirá ir a Marte con ellas. Entonces. Menos mal que no necesitamos construir ninguna nave espacial. Pero necesitaremos un traje espacial. Así que. Vamos a ir cogiendo objetos que necesitamos. El chándal. El oxígeno. La pecera. Si uno de nosotros muere. Sería imposible completar la misión. Pues poder morir hasta los tres seguidos. Que lo vamos a ver también al final. Me voy a cargar a los tres. Ya podemos. Cuando lo vuelvo a cambiar. Podemos coger a la chica. O al chico. Y creo que se pueden cambiar también con el teclado. Pero vamos. Ahora movemos el tapete este. Y cogemos su tarjeta de crédito. Para que pueda viajar por el mundo. Que gracias a ella que es inteligente. Pues la necesitamos para traducir objetos. Cosas. Así que ahora. Hay veces que tenemos que ir con los dos tíos al mismo sitio. Y tenemos que llevar primero a uno y después al otro. Si. Esto va a ser un poco rollo. Pero vamos. Tampoco son tantas veces. Ahora he cambiado al chico. A Zack. Y nos vamos a ir a. Exactamente no sé dónde. Porque es un lío de ciudades. Increíble. Ahora tenemos que usar otra vez el cazú. Para que se desperte. Lo que es despertarse. Venga usa el cazú. Sigo metiéndome en la cabeza. Que tengo que decirle que pagarle. Que no. Que nada más que usar el cazú. Que es el silbato ese. Venga ahí. Usar cazú. Nada. Que no quiere. Cogemos a la chica. Me parece para que se mueva. No sé a qué es que está en medio. Y nos. Es que hay algunas cosas. O lo hago yo mal. O no lo entiendo porque hay veces que no funcionan. Ahora cogemos otra vez al chico. Venga. Venga. Usa el cazú. Bueno. Pues creo que ahora ya sí que ha funcionado. Ahí está. Ya se ha despertado. Y ya podemos subir. Ahora tenemos que pagar con los dos creo. Usar tarjeta. El lector de tarjetas. Ahora con el otro. Igual. Usar tarjeta. Con el lector de tarjetas. Y ya directamente nos vamos. Al menos aquí. Nos ha esperado el conductor. Para ir los dos. Y ahora ya pues. Cada uno va a ir a un sitio. Vamos a ir con la chica. Y luego tiene. Un sistema de. De protección. Que son 7 o 8 hojas. Con cada hoja. Tiene más de 50 o 60 objetos. Mira. Esto es. La sección 1. Es la página 1. Y tenemos que poner los cuatro símbolos. Que hay en la sección B2. B22. O lo que pues es. Y ahí hay muchísimos. Durante el juego. Nos va a tocar ponerlo 5 o 6 veces. Así que bueno. Las he dejado todas. Bueno. Pues ya hemos llegado aquí. Ahora cogemos a él. Y hacemos lo mismo. Y yo creo que ahora. También nos obliga a ponerlo. La protección otra vez. Seguidamente. Vamos a verlo. Si podamos al mismo lado. Ahora no. Pero vamos. Rápidamente. Aquí hay un señor. Que creo que hay que entregarle el libro. Que nos dio el Dalai Lama. Y entonces el tío dice. Oh. Más. Alerrado a la vida. Y nos da una botella de busque. El tomo. Que es el libro. Del Dalai Lama. No sé cómo se llama. El gurú. El prespas. Porque el tío lee rapidísimo. Es un vector nato. Ajá. 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 Dice. Necesita el busque y nos lo da. Con el libro. Gracias a ti. Venga. Largo. Y sigue bailando ahí con la musiquilla. Bueno. Pues ahora ya. Aquí. Tenemos que volar hacia otro lado. Tengo las bermudas. Egipto. Inglaterra. México. San Francisco. ¿Lo veis? Hay que poner otra vez el código. Pongo el código demasiado rápido. Porque he quitado el tiempo. Que estoy buscando la página 5. La línea 27. La C. Y el objeto. Los símbolos que son raros. 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 Pero bueno. Eso es para aquí. ¿Lo veis? Este. Hay varias secciones de estas. De aeropuertos. Sé que no se ven bien. Pero bueno. El juego no. No interfere en nada. Que se vea bien o se vea mal. Así que vamos a continuar. Nos va a pasar bastantes veces. No sé si son en varios aeropuertos. O es. O ocurre normalmente. No lo sé. Bueno. Lo importante es que se puede terminar el juego. Hemos venido en el jack este. Y ahora le damos el tomo a este hombre. Porque el gurú está ahí dentro. Y nos deja pasar. Ahora veremos al gurú. Y nos cuenta la historia de lo que tenemos que hacer. Mira como levita. Ve que tenemos el cristal azul. Y nos explica para qué sirve jugar. Para qué sirve el cristal azul. Empatía con los animales. Es decir. Nos podemos meter dentro de ellos. Y usarles. Movernos. Hacer que el animal se mueva. Donde nosotros queramos. Y que nos consiga cosas. Que no podríamos conseguir. Siendo hombres. Hay varios chistes. Estos son medios chistes. Que no son chistes enteros. Hay un chiste entero. Que lo dice el piloto. Hay un piloto de una avioneta. Que es machista machista. Que ya vamos a ver. Hoy día. No sé si podrían decir. Pero bueno. Se pondrían para mayores de 18. Es un chiste tonto. Pero vamos. Bueno. Pues ya está. Ya sabemos. Lo que nos sirve el cristal azul. Y ahora. Lo que tenemos que hacer. Es encender estos paquetes de paja. No sé si se llaman paquetes de paja. O como se llame. Con el mechero. ¿Para qué? Para darle al arma. Fuego. Y. Este hombre. Que está aquí encerrado. Encerrado no. Que es. Es el ser guardia. De la cárcel. Nos permita. Al salir. Coger la bandera. Que está aquí fuera. Que no necesitamos bandera. Necesitamos el máster. Pero ya pues. Lo cogemos. Pues ya lo que no hemos cogido. Cogemos el jack otra vez. Esa trajeta en jack. Y nos vamos al aeropuerto. Y nos dirigimos pues a otro sitio. ¿Dónde? Yo que sé. Vamos a irnos ahora. Si esto es un lío. Ahí nos dice lo que nos vale. Tenemos más pasta. Y luego nos toca la lotería. Y luego nos toca menos que. Que dinero que nos estamos gastando en viajes. Bueno pues llegamos hasta esta zona. Que es una selva. Y digo que esto es el laberinto que hay. En la mayoría de los sitios donde vamos. Pero es un laberinto fijo. Es un laberinto que tú tienes que ir recorriendo. En la selva. Y de repente. A veces que acertas a la tercera pantalla. A veces que tardas 8 o 10 pantallas. Y de repente pues llegas al sitio que quieres. Solamente a un sitio. Y algún día pues llegarás. Y esto pues lo tendrán que haber eliminado del juego. Porque es. Es ridículo. O sea que no. No porque siempre haga lo mismo. Va a ir al mismo lado. Sino yo creo que va a donde le salen los cojones. Al final llegas al sitio que necesitas. Que es este. Que hay una tribu. Asentamos en su tienda. Y como ya sabemos. Ya he visto lo que necesitan. Pues directamente. Le vamos a dar lo que él quiere. Para que el juego sea más rápido. Si queréis una pista. Podéis ver que a la derecha hay un. Hay una maleta llena de palos de golf. Y hay muchas más pistas. Bueno pues le damos el palo de golf al chamán. Y dice que es lo que necesitaba. Muy bien. Lo hemos acertado. Lo hemos comprado en la tienda del principio del juego. Y ahora este hombre. Pues nos va a decir. Una serie de movimientos. Que tenemos que apuntar. Yo no lo he apuntado. Ni cuando llegue el momento. Diré que han sido los. Los indígenas estos. Así que tenemos que apuntar. El orden que. En la que se. Ponen de rodillas. O se agachan un poco. Ahora están haciendo el tonto. Bailando alrededor de la hoguera. Esto no es importante. De igual las vueltas que den. Pero ahora cuando se coloque. Entramos que apuntarnos. Quien. Quien se. Declina un poco. El tercero. Primero. Tercero. Segundo. 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 Ok. Pues eso es lo que tenemos que apuntar. Porque mucho más tarde en el juego. Vamos a necesitar. Y lo ha visto. Este personaje. Pues luego. Lo va a usar este. Lo le dije que volvamos con el cristal amarillo. Pues ahora podemos. Como somos nosotros. Que lo sabemos. Pues nos da igual que lo. Usen las chicas. O eh. Pues lo sabemos todos ya. Y ahora ya. Pues volvemos. Otra vez al aeropuerto. Y que pasa. Pues que. Pues lo vemos a pasar. Por. La selva. Que yo creo que ya os he dicho. Que es rando. Cuando pasen un poco. Unas pocas pantallas. Llegaremos al aeropuerto. Y se acabó. No sé exactamente. Llevo en camino fijo. Pero. Da igual. Yo acierto sin querer. Ya veis que. Que se nota. Que estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Totalmente. Abulto. Bueno. Pues vamos a comprar otro destino. Así. No tenemos que hacer. Transbordo. Y llegamos directamente. A donde queremos. O manejamos. O manejamos a la chica. Pues parece ser que aquí tenemos que hacer transbordo. Para ir a Inglaterra. Pero yo creo que todavía no es el destino que queremos. Vamos. Pero bueno. Aquí está la chica. Usamos otra vez aquí la tarjeta. Y podemos dar objetos a los compañeros. Pero vamos. De momento creo que todavía no lo vamos a hacer. Creo. No. De momento no. Hacemos otro viaje más. ¿Hacia dónde? No sé dónde hemos ido. Pero bueno. Y todavía no hemos llegado a donde queremos. Para ir a Sitel. O a Lima. Vamos a ir. A Lima. Bueno. Pues ponemos la clave. No sé cuántas hojas hay. Lo tengo por aquí. Pero vamos. Por no hacer ruido con las hojas. Hay 8 o 10 hojas. Cada una. De a mirarlo. Lo tengo aquí mismo. Aquí lo tengo. Pues hay 8. Hay 7 hojas. Que se llaman. Cada una. Es una sección. Luego hay. 30 columnas. Hacia abajo. En cada hoja. Y hacia la derecha hay. 7. Que es. A, B, C, D, E, F y G. Pues 30 por 7. Por 7. Ahí. Ahí queda. Voy a hacerlo. A ver cuántos simbolitos hay. Calculadora. 30. Por 7. Por 7. 1.470 simbolos. 1.470 códigos. Que cada código son 4 simbolos. Aquí lo que hemos hecho. Hemos dejado las. Vamos a dejar las migas de pan. Encima de este. Comedero. Va a llegar el pájaro. Y lo que vamos a conseguir. Es que el pájaro llegue. Y dulcemos el cristal azul con él. Para que. Ah. Ya lo veremos. Y estos códigos son muy parecidos a los de Maniac Mansion. Que también los tengo por ahí. Pero eso ya es otra aventura que ya veremos. Bueno. Pues hemos usado el cristal azul. Pero vamos. De momento. Están aquí los extraterrestres. Y se van dando cuenta de que estamos recogiendo los objetos que han repartido por el mundo. Y se dan cuenta de que podemos destruir la máquina que nos atontona. Así que. Ya veremos. A ver. Así que se van a ir a. A por nosotros. Pero cuidadín. Ponernos el disfraz. Si no. Dais mucho alcance. Es que es buenísimo. Feo. Como los humanos. Bueno. Pues ahí estamos. Ahora ya manejamos al pájaro. Porque nosotros. Tac. Está tirando al suelo. Nos vamos a esta especie de. De tío tirado al suelo. De. De estatua. Gigantesca. Y cogemos este. Pergamino que hay aquí. Que nos va a resultar muy importante. El pergamino nos sirve para hacer un hechizo. O una especie de. Invocar unas palabras. Ya veremos. Así que ahora nos volvemos hacia Zach. Le entregamos el manuscrito este. El pergamino. Y nos vamos de aquí. Lo hace para él. Da el papel a Zach. Y ya nos convertimos en Zach. Por que ya hemos terminado. Reporteur se volvió a tratar de cambiar su mente con un gorrión. Un gorrión. Eso parecía un grajo. Una urraca. Bueno. Pues ahora volvemos a pasar por las selvas. Y ahora ya pues nos vamos a otro sitio. Aquí llegan ahora los extraterrestres. Y ya nos hemos ido. Menos mal. Otra vez usar tarjeta. Voy a ir mirando. La solución que tengo aquí apuntada. Para ir diciendo donde vamos. Pero es que. ¿Qué más da? Si a alguien le interesa. Pues ya sabéis. Lo vais mirando. Lo vais subiendo poco a poco. Pero ya os digo. Es un juego dificilísimo. Ahora con un personaje o con dos. Es complicado. Pues fíjate con cuatro. Saber lo que tiene que hacer cada uno. Por qué. Qué ciudad ir. Qué objetos tiene que tener cada uno. Para ir resolviendo cosas. Hay algunas cosas que no se puede hacer un personaje. Aquí. Esto que voy a hacer ahora. No lo hagáis caso. Meterse aquí dentro. No es necesario. Pues ahora entro por una puerta. Sin querer. O parece que es queriendo. Entro por esa puerta. Entro por otra. Y ya me doy cuenta de que me he equivocado. Digo. Hey. Quito. Vuelvo a entrar por la misma. Salgo. Y lo que hay que hacer es entrar por este otro sitio. Que es. Por donde yo me sé el camino. Yo creo que está todo comunicado. Pero se hace mucho mejor desde aquí arriba. Ahora vamos a entrar por puertas. Y vamos a encender farones. Y ir apuntando por qué puertas entro. Ahí está. Esto también es un laberinto. Pero este es un laberinto fijo. Que siempre es lo mismo. Si vamos a encendiendo las teas. Cuando volvamos al sitio. Llegamos por donde lleguemos. Va a estar encendida. Hasta que lleguemos a un sitio. Vamos a seguir. Buscamos la tea. Es como la mecha. O la lámpara. O el candelabro. La antorcha. Hasta que lleguemos aquí. Y cuando lleguemos aquí. Vemos que ahí hay un objeto. Bueno, ahora estamos viendo a las chicas en Marte. Ahí están las dos. Nos siguen esperando. Esperando a que les haya llegado el mensaje. Tiene una buena playa. Pero no hay agua ni tíos. Ha venido. El venido se está bien, ¿eh? Lo dice un tío que ha estado dos veces. Aunque tampoco tengo mucho donde comparar. Me imagino que ahora hay sitios mejores. Y fiebres. Bueno. Ahí tenemos a los cuatro que podemos ir. Lo que vamos a hacer ahora es llenar. Coger varios objetos. Abrimos la guantera. Y cogemos. Las tarjetas. Que hay dos tarjetas. Y coger un fusible. Aquí podemos llenarnos de oxígeno. Al usar la válvula de aire. Nos llenamos de oxígeno para poder ir por fuera del Marte. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando pues tenemos que venir a llenarnos. Pero vamos. Cogemos también la cinta de casete. Cogemos también la cinta de casete que había aquí. Pero recordar que no pasa nada. Que hay tiempo de sobra. Que tarda mucho en asfixiarse un tío aquí. Y hemos cogido dos tarjetas. Tenemos que darle una de las tarjetas a la chica de azul. Esto es inútil. Esto es lo que me sirve a mí. O sea. Le hemos dado una tarjeta. Pero al final no la ha cogido. Lo ves. Sigue sin la tarjeta. Y entonces me va a tocar hacerlo dos veces. Bueno. Pues vamos a llenarla esta de todo el oxígeno también. Así que como. No sé si la hemos liado. Bueno. Vamos a dejarla aquí hasta aquí dentro. Porque aquí dentro creo que aquí no se asfixia. Tiene oxígeno para siempre. Y aquí la lío. Porque tengo dos tarjetas. ¿Qué ocurre? Pues que uso una. Sin darme la cuenta de que tengo dos. Yo uso la que no es mía. No parece funcionar. Y como creo que no funciona. Porque lo hago mal. Pues yo insisto. Y creo que lo hago mal. Y no. Es ahí. En el slot. Tenemos que meter la tarjeta. Para que salga una monedita. Sabe que no es mía. Pero es que la otra tarjeta está ahí. Pero bueno. Lo que nos ha servido esto es para saber que tarjeta no es la nuestra. Y dársela a la otra chica. Así que es. Quédate aquí fuera. Coge a la otra chica. Ságalá. Abriamos la puerta. Salimos. Sal. Vamos. Ahí. Ahora cogemos la de rosa. Otra vez. Coge la de rosa. Pues nada. Ahí. Estamos con la de rosa ahora. Y tenemos que dar. La tarjeta esa. A la de azul. A menisa. Ya está. Ahora sí que podemos hacer lo que queremos hacer antes. Cogemos otra de azul. Creo. Y la metemos otra vez en el. En el furgoneto. Del equipo A. Para que no se nos hagas. Esto todavía nos dura el oxígeno bastante. Y lo que vamos a usar. Ahora sí. La tarjeta que nos queda. Que sí que era la nuestra. Para conseguir una monedita. Para poder usar el tren. Lo que no sé por qué. Coge varias. Es una ficha. Así que con una moneda. Creo que valdría. Pero por si acaso. Coge varias. Fichas. Fichas. A ver. Vas a coger más o con esta vale. Vale. Con dos vale. Ahora nos metemos aquí dentro. Creo. Y tenemos que irnos por la puerta. Ahora entremos ahí. Tenemos que irnos por la puerta derecha. ¿Qué ocurre? Para ir por la puerta derecha. Primero tenemos que cerrar. La de fuera. La del exterior. Porque es. Para las compresiones. Y esas cosas. Entonces. Nos dice que está roto. Así que tenemos que cambiar el fusible. Con las fichas. Usamos aquí en este panel. Y se puede abrir el panel. Sin las fichas. No podemos abrir. Que cambiamos el fusible. El llama Bur. Usa el fusible. En Fusebox. En la caja de fusibles. Y ya podemos cerrar una puerta. Y directamente podemos. Abrir la otra. Si no. Sería imposible. Abre puerta. Y para que hemos entrado aquí. Primero vamos a coger el cielo. Que está pegado al armario. Ahora movemos la manta. Abrimos aquí. Y coger aquí. Ah. La linterna es verdad. Ahora coger. El que está durmiendo. La sexta ahí. Que es una especie de cepillo. Y para mover la manta. Que hay que poner. Pues tirar. No es el verbo tirar. Pues tampoco es tirar. Coger manta. Me parece. Que si. Mantas. Ah. Y ahora ya. Pues cogemos la escoba. Ete escoba. Dice que es una especie. Estraterrestre. Vamos un poquito más a la derecha. Que hay una escalera. Y cogemos también la escalera. Bueno. Pues ahora ya salimos. Cerramos una puerta. Y abrimos la otra. Bueno. Que esto. Solamente hay que entrar una vez. En esta. Estancia. Así que. No hay problema. Abre la puerta. Ahí está. Y ahora ya salimos fuera. Y con. Cepillo. Ete. Podemos valer todo esto. Que está lleno de mierda. Ete escoba. Aquí. Que es un panel solar. Para que funcione el tren que está ahí a la izquierda. Con las monedas. Pero vamos. De momento. No nos hace falta. Así que. Hasta ahora. Pues todo bien. Y ahora. Lo siguiente que tenemos que hacer es. Ah. Por cierto. Hemos cogido. Una cinta de casete. Y lo que. Tienes que saber. Bueno. Es que la cinta de casete. Tiene una protección. Para que no se pudiese grabar encima. Que se podía. Eliminar. Fácilmente. Ahora. Hay que usar. Aquí. Hay tres botones. Y hay que apretar en los botones. Según. Se agachaban. Los indígenas. ¿No os acordáis? Primero el tercero. Después el primero. Y luego. Cuatro veces el segundo. Si no recuerdo mal. Pero vamos. Que esto es. Otra vez el tercero. Y luego ya el segundo. Cuatro veces. O no sé cuántas veces. Tachán. Para que se abra la puerta. Por eso te digo. Que era Zack. El que descubrió. El baile de los indígenas. No se nos olvide la escalera. Y sin embargo. Esta chica. Desde Marte. No se ha visto. Pero bueno. Este juego es así. Ahora hay una estancia. Aquí grandísima. Y lo que vamos a conseguir. Ahora. Es viendo una de estas estatuas. Las que están sentadas. Vamos a ver el plano. De un dibujo que tenemos que dibujar con Zack. Aquí. Al leer esto que está aquí. Nos sale un dibujo. Este. Que es una cara sonriente. Para que no se nos olvide. Y es el dibujo que tiene que dibujar Zack. Donde estamos ahora. Así que no sé si lo vamos a ir a Zack ahora. Directamente. Sí. Usamos el. La cera amarilla. Y dibujamos. A mano. La cara sonriente. Que acabamos de ver. No os preocupéis si os equivocáis. Que si apretas otra vez en los mismos sitios. Borra. Las ceras no eran como los rotadores. Se podían. Más o menos. Borrar. Si no apretabas mucho. Las pinturas igual. Se borraban un poquito. Bueno. Pues ya tenemos los abiertos. Y ya podemos coger. El otro cristal. Un cristal raro. 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 Ahora ya tenemos que salirnos de aquí. Como antes. La ruta. Hacia atrás. Ya sabéis que si ahora vais a una estancia de estado oscura. Cuidado. Que nos hemos equivocado de camino. Estas son pocas pantallas. Luego hay otro laberinto. Muy parecido a este. Que son muchas más pantallas. Y el problema no es que sean muchas pantallas. Es que tienes que ir con los dos personajes. Con este y con la morena. Tienes que con este. Atravesar otro laberinto. Y con la morena. Atravesar todo el laberinto. Y volver con los dos. Un primer uno. Y después otro. Evidentemente. Bueno. Pues ya nos vamos a ir al aeropuerto. Pasando por las dichosas junglas. Y entonces estoy resolviendo el juego lo más rápidamente que puedo. Porque aún así va a durar dos horas y media. Fijaros si me pongo y ahora que hago y ahora que es. Ahora si cometo varios errores. Pero vamos. Lo estoy haciendo bastante rápido para que sea menos. Y si tenéis algún problema y no jugáis. Pues ya sabéis. Pues ya sabéis el. La solución que es lo importante. Y si alguien se divierte viendo desde el principio al fin. Espero que lo podéis ver de varias veces. Si no va a ser demasiado largo. Bueno. Pues aquí estamos con la chica. Ahora vamos a darle objetos a la chica. Vamos a darle. El whisky. El mástil. Vamos a darle el pergamino que hemos cogido. De momento le hemos dado al mástil. ¿Qué más le vamos a dar? El papel. Que es el pergamino que cogió el pájaro. Porque nosotros no sabemos leerlo. Así que se lo damos a ella. El whisky. El corta alambres. Corta cables. O alicates. O telazas. O como se llame. Y los cristales. Creo que quiero darles también. Los dos cristales raros. A Annie. Annie. Bueno. Pues le damos a otro cristal. Pues es un cristal que debe estar medio partido. Hay que unirle. Y a la bairella. Y lo va a conseguir. ¿Dónde? A... Pues es otra ciudad del mundo. Vale. Pues cogemos a la chica. Vamos aquí a la derecha. Y ahí está... ¿Cómo se llama esto? Es Tony... O algo así. No sé cómo se llama. Donde están ahí los... Estas piedras. Le invitamos al whisky. Él se duerme. Al dormirse usamos la palanquita. Estamos en stone. O algo así. Como se pronuncia. Con el cortocable. Sompemos la valla. Y nos vamos ahí dentro. Aquí lo que tenemos que hacer en este... Especie de... Piedra. La meseta de... Usar el... Los dos cristales. Y usar el... El mástil. Y vamos a leer el pergamino. Esto es difícil. No va a ser difícil. Vamos, hombre. Así que tres palabras de poder. Venga. Fini, si, si, pi. ¡Tachán! Ya está. Unido. Y ya tenemos el cristal amarillo. Nos llevamos. Nos vamos a la garita otra vez. Y nos vamos al aeropuerto. Aquí está el cristal amarillo. Aquí está el cristal amarillo que pone... Aquí está la cual da. Igual da. Saludamos a Zack. Que es el cristal que nos pidieron los indígenas. Si no recuerdo mal. Bueno, pues vamos a la tarjeta. Y ahora, ¿dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir, creo que al triángulo de las Bermudas. Si no recuerdo mal. Vamos a ir a Miami y desde allí al triángulo de las Bermudas. Así que mientras que hacemos todo eso, pues vamos a esperar hasta que llegamos. Triángulo de las Bermudas. Y cuando pagas, pone necesitas código. Te lo pone antes. Aquí pongo rápidamente el código porque el trocito que hay en lo que busco la página lo ha quitado. Por lo menos los que he recordado que pone el código. Pues si no, si tardas 10 o 15 segundos, 5 o 6 veces, casi es un minuto. Bueno, aquí está el chiste que nos va a decir este hombre. Un chiste muy malo. Pero bueno. Nos ha dado un paracaídas, por si acaso. Aquí pone que es un parapente. Nos va a contar un chiste muy bueno. ¿Sabes qué animal vuela más alto? El conejo de las azafatas. Ja, ja, ja. Menos mal que pocas chicas yo creo que ven este canal y estos vídeos y menos hasta aquí. Pero alguna puede haber. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Año 88. Todo está permitido. Bueno. Algo ocurre, algo pasa. Estamos pasando por el triángulo de las bermudas. Y ocurre que... Desaparecemos. ¿Y dónde aparecemos? Oh, son estas tres que nos están... Nos están abduciendo. En su pedazo platillo. Y ahora hay que estar pendiente de los objetos... De los cuadros que pulsa... De los cuadros que pulsa... El piloto. Que lo tenemos que hacer nosotros luego. Azul oscuro. Rosa. Azul claro. Rosa. Ya me lo sabía. Bien, eso te quedas. Pues nosotros nos quedamos. Porque tenemos que hacer cositas aquí de arriba. Primero. Adiós. 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 Y se va. Pero nosotros abrimos la puerta ahora. Aparecen los extraterrestres. Y nos pilla. Mientras que están investigando que... Hablando que hace con nosotros. Nosotros vemos lo que hay aquí. Y vemos que es la combinación de la autoridad del ganador de la auto de mañana. 8, 4, 0, 3. Apuntar estos números también que son necesarios. Y lo que vamos a hacer es irnos. Pulsando los botones que había pulsado el aviador. Empujamos el azul oscuro. Empujamos el rosa. Empujamos el azul claro. Y empujamos el rosa otra vez. Estos... Estos que estamos viendo ahora. Los colores y... Y la solución. Y el resultado de la autoridad. No se siempre lo mismo. Lo que hacemos ahora es que nos hemos escapado. Pero claro. No tenemos la viveneta y quedemos... Así que pulsamos el parapente. Y quedemos a unos exalvos. Pero ¿dónde? Al agua. Ya la hemos vuelto a liar. Pero flotamos. Ponemos el asiento flotador. Y dice que podemos aguantar por al menos una hora. Vale. Pues está bien. Ahora usamos el... El garapito. El cazú. ¿Y qué va a ocurrir? Pues hemos estado con el cazú ahí y no lo hemos usado. No sé por qué. Ah, que sigue que lo hemos usado. Es que no tengo audio. No lo digo. Bueno. Pues ha venido el delfín. Y usamos el... Cristal azul. Nos convertimos en delfín. Bajamos aquí abajo. Y aquí se pueden coger dos objetos. Unas algas. Al coger las algas aparece un objeto con luz. Cogemos el objeto con luz. Las algas no sirven para nada. Y ya al subir le damos el objeto con luz a Zack. Y ya somos Zack otra vez. Cambia su mente con un delfín y estuye flota a tunera. Bueno, pues ahora ya... Tenemos que esperar... ¿A qué? ¿A qué? A lo siguiente. Este juego tiene varias esperas. Es que se te hacen un poquito largas y no sabes exactamente lo que hay que hacer. Pero ya está a puntito de pasar lo siguiente que tiene que pasar. Pero ya... Ahí está. ¿Qué ocurre? Pues que viene nuestro total estrés. Y ya pues nos llevan a su nave. Otra vez. Y aquí ya pues nos encierran. Y nos meten en la máquina que nos atunta. Y nos quitan todos los objetos que tenemos. Adiós. 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 Y los aparatos que tenemos. Pues nos guarda ahí. Y ahí vamos a por ellos. Y ahora te... Como varias partes del juego que se ha dicho ya. Tenemos que esperar a que nos atonte el todo. Veis que va a ir los verbos verdes. Están desapareciendo. Veis que no está desapareciendo ahí. Así que solamente nos queda pues esperar. Otra parte del juego que solamente es esperar. Lo que no sé es si es posible ahora haber cogido... A otra vez de las chicas y hacer más cosas. Y esto seguiría pasando así poco o poco. No lo sé. Creo que sí, pero... Vamos a esperar a que ya desaparezca todo. Y aquí es otra parte del juego que la lío. Que era lo que voy a explicar. Lo que me pasó. Y entonces para reducir el juego otros 5 o 6 minutos, pues... Cuando lo tenía grabado mal... Lo tenía grabado bien. Según me fuera partida. Pero como lo hice mal... Pues perdí mucho tiempo. Y ahora al ver que el juego es tan largo... Pues he reducido esas partes. Y ahora os explico lo que me pasó. Bueno, nos dice que ya el prisionero ya estará tonto del todo. Ya lo de enloquecido. Lo pone enloquecido, ¿no? Enloquecido. No sé cómo es. Como siempre he dicho, enloquece. Pensando que es todo junto. Pero quizás estoy tonto y es enloquece. De loco. No sé. Bueno, pues ahora poco a poco nos vamos a ir arreglando. ¿Veis? Ya van apareciendo verbos otra vez. Nos vamos a nuestra casa. Pero todavía no tenemos los verbos suficientes para hacer cosas. Así que nos toca, pues, esperar. Porque no tenemos ninguno... Nos faltan muchos objetos. Así que hasta que tengamos los verbos necesarios... Pues todos quietos. ¿Y qué ocurre cuando abrí la trampilla y puse a usar soga? Pues que me caí por el agujero y volví a la nave espacial. Y me volvieron a coger y me volvieron a atontar. Y tuve que esperar otra vez a que me atontasen. A que me sacasen y a que apareciesen otra vez los verbos. ¿Lo ves? Al usar la soga, me caí. No sé qué pasó, que se cayó. En vez de bajar así bien, se cayó. Al llegar aquí abajo del golpe que cayó, pues, me escucharon y me volvieron a encerrar. Así que lo que he hecho es... ¿Lo veis? Ahora tengo pocos verbos. ¿Por qué? Y ahora ya aquí, igual, tengo que esperar a que salgan todos los verbos. Y ahora ya podemos abrir el armario. Y ya tenemos todas las cositas que teníamos al principio del juego. Pero ya os digo que me caí, me volvieron a atontar y tuve que volver a subir y volver a esperar para poder usar bien la soga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo hice mal? Pues lo hice mal. Bueno, pues cogemos la soga. A ver si no nos caemos más. Empujamos otra vez la alfombra. Empuja la alfombra. O tira de la alfombra. Ahí. Ya abrimos la puerta, ya no hay peligro. Ahí. Y ahora vamos a ir a echar la lotería, que sabemos el número ganador. Se está abierto, ¿no? No sé. Me había parecido que estaba la puerta abierta. El agujero de la barra del pan se queda ahí. El conductor dormido. Vaya ejemplo. Bueno, pues entramos aquí. Y vamos a echar la lotería. A ver si acerto con el verbo pronto. Comprar compras. Muy bien. Comprarlo tú. Ah, muy bien. Ven para acá. Diez pavos, colega. Nos da una tarjeta. Vamos, le damos la tarjeta y nos da un... Un papel en el que tenemos que pulsar el resultado de la lotería que nosotros creemos. Como ya lo sabemos cuál era, lo pulsamos y nos toca. Pero tenemos que esperar a que salga el sorteo. 8403. Vuelve cuando salgan los números y te diré si te ha tocado algo. Bueno, pues ya nos vamos a ir a por otra chica. Y vamos a esperar a que salga el número de lotería. Así que ahora nos movemos aquí al Marte. Esta es aquí, que esta es que leyó el dibujo que Zack puso allá donde fue. Y ahora seguimos con esta chica y nos vamos aquí. Ahora tenemos que usar la escalera en este objeto azul. Al intentar coger la esfera azul o al cogerla, hay un sonido. Y se abre un lago, y se abre esa puerta. Ahí está. Ya solamente nos queda entrar. Y al entrar tenemos que buscar una estancia. O varias. Ahora podemos usar la linterna. Y según tomamos el ratón, pues vamos viendo. Hay varias puertas. Yo apunté el color de las puertas porque cada una tiene un color diferente. Para hacerme un mapa, que esto sí que es siempre igual. Aunque es un poco laberíntico, tampoco son muchas pantallas. Aquí en esta primera estancia tenemos que mover los controles para que se haga un ambiente respirable y acogedor de temperatura. La temperatura es un poco baja y la presión del aire es peligrosa. Así que vamos a empujar los... Esto es el botón de la izquierda y el botón de la derecha. Veis como suben los niveles. De azul pasa amarillo a verde. Y de abajo va a pasar de rojo a verde. Cuando estemos en la posición correcta, ello solo se va a parar. Y podremos quitarnos el casco y respirar. Quitarse el casco. ¡Ping! Y ya podemos ver a la chica que no la hemos visto en la cara. Vale. Bueno, esto lo hemos conseguido. Ahora vamos a irnos a otra estancia. Y vamos a ver lo que hay. Aquí. Leemos el mapa. Parece que la tierra hace mucho tiempo. Ahora leemos aquí el dibujo que hay aquí. Sobre todo el dibujo que hay abajo. Las fringes de Egipto nos dicen que hay. Que está ahí dibujada. Y abajo hay otro mapita de estos con ceras amarilla. Que tenemos que memorizar. Y apuntar. Por eso ahora estoy aquí un ratito. Porque no estoy seguro si siempre es el mismo dibujo. Le vuelvo a poner para dibujarlo bien. Porque yo creo que me salí sin querer. Ahí estamos dibujándolo otra vez. Dibujarle bien. Apuntarle. Pero recordar que no sé si siempre es el mismo dibujo. Yo creo que no sé si siempre es el mismo dibujo. Pero bueno. Es que le juego de hace tiempo. Vale. Pues continuamos. Ahora voy a llevar a esta chica aquí a la esfinge. A Egipto. Que es imprescindible. Y ahora aquí es el laberinto. Es el larguísimo que os he dicho antes. Bueno. Pues aquí estamos en el desierto ya. Las pirámides. De Keops, Kefren y Micerino. Es el nombre de esas tres pirámides. Me las sé por la aventura del Javato. Que ponía. Hemos llegado a las pirámides de Egipto. Ahí están. Keops, Kefren y Micerino. Me las aprendí ahí. Sé que se aprende mucho con las aventuras. Aquí estoy dando vueltas. Y no. No es esa pata. Es la otra pata. Donde tenemos que ir. Ahí. Y ahora ya. Pues ya. No podemos continuar. Porque necesitamos que venga. El señor. Con la pintura amarilla. Y pinte ahí el dibujo. Pero antes de irnos allí. Vamos a ver. Si ya nos ha tocado la lotería. O no nos ha tocado la lotería. Entramos y. ¡Tachán! Enhorabuena tío. Soltudo. Nos han dado 10.000 machacantes. 10.000. Si cada viaje nos gastamos. 1.500 o 2.000 dólares. O lo que sea. Y damos. Más viajes que. Yo que sé. Que potra. Si, 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 si. Mucha potra. Bueno. Pues salimos de aquí. Y ahora nos vamos a ir a Egipto. Otra vez tenemos que. Tocar la serenata. Al conductor del. autobús. A ver si el poblado es lo hacemos rápido y bien. Usamos la tarjeta. Bueno. Primero subimos. Vale. Y nos vamos al aeropuerto. Venga arranca. Y aquí pues nos vamos a ir a Egipto. Esperamos que sea de un viaje solo. Y no tengamos que usar varios. Viajes. Pues no. No está. ¿Veis? Esto es lo que no me gusta. Del juego. Que sí que no tarda nada. Menos mal. Que es muy poquito lo que tarda. De un viaje a otro. Pero a jugar. Entre eso. Todos los. Laberintos. Y otra vez a poner esto. Sección 7. D7. Esta no la he quitado. ¿Veis? Como tarda un poquito más en. Tardo bastante. Buscar. La página 7. De 7. Por eso. Antes lo he quitado. Pero en este. Pues. Se me ha pasado. Ya juego. Este le podéis bajar. En el clan de LAN. En el clan de LAN. De abandonar. En abandonar. Abandonar. Abandonar socios. Abandon socios. Algo así. Y está. En todas las versiones. Esta. La del. Scum. Y luego hay una versión muy moderna Con gráficos en 3D O espectaculares Que no la he jugado Pero ya os he dicho a mi que las otras versiones A mi se me han colgado Una que hay bastante buena Y hay otra Hay una versión Que han hecho Unos fans pero que es igual que esta Con los mismos puzles Una imagen mejorada gráficamente Y el sonido es espectacular Nada más que a mi no he conseguido pasármela Y luego esta una versión Unos gráficos de la leche Esas lo habrán hecho profesionales Digo yo Pero que no la he jugado He visto un poquito Va a ser un avión Bueno pues ahora vamos a hacer el dibujo Que hemos visto en Marte ¿Veis? Se apretó donde no es Se borra Jovar Las grandes rayitas La última Venga pinta Ahí está Pulsamos Dibujo acabado Y se nos abre aquí una puertecilla Que vamos a entrar Y ahora este laberinto Es un capullo de laberinto Pero bueno Menos mal que aunque sea un capullada Del laberinto Tenemos que entrar por puertas Que en cada una hay un símbolo diferente Así que podemos apuntarla fácilmente ¿Veis? Aquí hay un barco Que no nos interesa En el sol Si nos interesa Yo no sé cuál es Sé No Lo tengo memorizado Ni lo tengo aquí apuntado Pero no quiero ni verlo Luego volver Es muchísimo más sencillo Mira aquí vamos a entrar Por la derecha del todo Tardo entre pantalla y pantalla Porque claro Tengo que mirarlo A ver que toca ahora Los tres señores Venga Los tres señores Ahora la derecha o la izquierda ¿Y qué puerta? Pues vamos a verlo Vale Sol y señor Aquí tenemos un barco Y ya os digo Que ahora tenemos que coger a la chica Y volver a entrar hasta aquí Y luego salir Con uno Y salir con el otro Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es una buena Que en una aventura gráfica Se base el tiempo de juego En En laberintos Y que no está mal No están mal estos laberintos Pero Yo preferiría Que no los tuviese O al menos Esto sí Pero el de las selvas El de las selvas Quitarlo Pero de cabeza Bueno Pues yo creo que ya te queda Poquito Digo yo No sé Sí Aquí Bueno Pues ahora No sé si vamos a entrar Con la chica Efectivamente Y es que es lo malo Que es que ahora Dos veces seguidas Y claro Vamos a tardar Ahora un poquito más Hasta que Vuelva a Empezar otra vez Pero bueno Pero bueno Que volver Es mucho más sencillo Lo vais a ver ahora Cuando termine Lo que hay que hacer En esa estancia Y ya sabéis Podéis decir La aventura De Lucas Cualquier es la siguiente Yo creo que De las únicas Que me he pasado Aventuras Gráficas Sin mirar Creo que Absolutamente Nada De nada El Monkey Island Uno Y quizás El dos Pero no estoy seguro Hablo de la primera vez La pena es que juegas Con apenas Un par de micromanías Que tal En poquito Aunque te diga La solución Pero no completa O ese mismo Micromanía No le tenías Yo creo que Han sido Esas Dos Puede ser Y Además Siempre hay algo Que siempre Mira un poquitín Alguna cosilla Siempre 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 O alguna Mucho Esta aventura Fíjate Resolver esto Es Yo creo que Prácticamente Imposible Y la de King Quest Space Quest Te puede dar algo Bueno Ahora tenemos que leer aquí Que es Por eso hemos tenido A esta chica Pero nos dice Que empujemos Derecha Centro Izquierda Bueno Como nos ha dicho Lo que tenemos que pulsar Porque Nuestro Tío El Zack Nos lo sabría leer Expulsamos Lo que nos han dicho Empujamos Derecha Empujamos Centro Empujamos Izquierda Y ahora Aparece un panel Grandísimo Es un mapa De la cámara Marciana Y lo que tenemos que hacer Con el mapa Pues es apuntarlo En el papel El papel Recordar Que es el primero Que cogimos De la pared De nuestra casa Del dormitorio De cargas Bueno Cogemos El Akazak Usamos El mapa En papel Con la cera Cera amarilla Con el mapa Que estaba más arriba Así que vuelve a subir Ver Tantos objetos Así es complicado Hay mapa en papel Con la cera Y ya tenemos Y ya tenemos el mapa De Marte Muy bien Lo ves Tenemos todos los objetos Todo el mapa Bien dibujado Y este mapa Es importantísimo Porque gracias A la gema Amarilla Que ya tenemos Podremos Teletransportarnos Donde queramos Pero primero Tenemos que aprender A usarlo Así que yo creo Que aquí ahora Miramos aquí Estas marcas extrañas Apuntamos este dibujo Gracias a Dios Los dibujos No son muy difíciles Y lo que vamos a hacer Ahora Pues es Irnos en la guilla Si Hemos tratado en venir Y ahora Que hacemos Pues nos vamos Y ahora A partir de sale Mira Ahora va a ser Todo el rato A la derecha Varias veces A la derecha Otra vez Otra vez A la derecha A la derecha Del todo Siempre Una última vez A la derecha Del todo Ahora es Lo que es Diferente Y ahora Todo a la izquierda Si no Si Ahora Toda la izquierda Tres veces Y ya está Pero no os digo Que bueno Entrar es una putada Pero bueno Salir Al menos No hay mucho Que memorizar Bueno Pues ahora Nos vamos a ir Al desierto Y al siguiente sitio Que tenemos que ir ¿Dónde es? Pues tenemos que ir Donde el poblado De los indígenas A Zaire A darle El cristal amarillo Que ya le tenemos Ahí está Y lo que vamos a conseguir Es que nos enseñe Cómo se maneja Y ya podremos irnos A bastantes puntos Del mundo Incluso de Marte Usando cristal Que menos mal Bien ahora Aquí está el Laberinto Aleatorio O por lo menos Yo nunca lo he memorizado Yo siempre he ido A bulto Al final Siempre a ciertas Aquí estamos Ahora estamos En la caseta Otra vez El indígena Mira Han encendido el fuego Yo creo que hace más frío Creo que antes estaba apagado Nos pide el cristal amarillo No puedo ayudarte si no tienes el cristal amarillo Bueno ¿A ti qué te importas? Pesado Venga Pues damos Aquí está la guardia No nos hace caso Como siempre He dicho la guardia Porque le digo guardia Pero le ponía guardia Bueno Dile que nos enseñe a usar el cristal de teletransporte Solo puedes ir a un punto del destino Solamente Usa tu mapa Para enfocar tu destino Vale Pues ya no lo he dicho Nadie puede hacerlo Si lo hago tú Vale Adiós 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 Bueno Pues ahora usamos el cristal Y ya podemos teletransportarnos Donde queramos En este plazo Vamos a ir primero aquí Tipo Star Trek Aquí desaparece más rápido Y aparecemos aquí ¿Y dónde estamos? Ah Ahora vamos a ver dónde estamos Porque ahora vamos a venir con la chica morena Directamente Empujamos ese botón ¿Para qué? Para abrir esa puerta ¿Por qué abrimos esta puerta? Para que suba la chica morena Así que cogemos a la chica Si no Si o no Vale Cogemos a la chica morena Y salimos de la pirámide Ya os he dicho Que va a ser cuatro veces a la derecha Del todo Entréis poniendo una puerta Las cuatro veces Dos Tres Y la cuarta y última vez Que vamos a la derecha Y ahora entramos Para la derecha En la habitación De donde está el barco Que es este Y ahora tres veces a la izquierda Vale Pues salir Es mucho más sencillo Menos mal Y ahora No vamos a ir al aeropuerto ¿Por qué? Pues vamos a ir a una pirámide Que está aquí a la izquierda Si no recuerdo mal En vez de irnos hacia el Cairo Que es el Cairo No sé No Yo qué sé En vez de irnos hacia aquellas pirámides Que volvíamos al aeropuerto Pues vamos aquí a esta pedazo de pirámide Y entramos Ahí estamos Entramos Y ahora aquí pues A movernos a oscuras Esto sería una putada Pero el juego es así Que yo sepa Aquí hay una escala Ya podemos subir Tampoco es tan difícil Y llegamos donde estábamos nosotros Que nosotros nos teletransportamos Pues fíjate Cerramos la puerta Que ya estamos los dos dentro Cogemos al chico Usamos el objeto con luz aquí Y ahora Y ahora ¿Qué? Bueno, me acuerdo Ah, ya lo sé Ahora no tenemos que disfrazar de astronauta Disfrazarnos Ponernos todo de astronauta Creo Si no es ahora Falta poco No, pues todavía no Porque si no moriríamos Ahora vamos a ir a otro sitio Esperamos a Marte No, aquí es a la izquierda Del ojo Donde cogimos el primer pergamino Con forma de pájaro Pues aquí hemos entrado Al otro ojo Y aquí pues cogemos Este objeto Y volvemos al mismo sitio ¡Ring! Me la desaparece Ahora se lo dejamos aquí Encima del objeto brillante Este con luz Eso es lo que hemos cogido Una especie de candelabro En el que podemos dejar Los tres cristales Pero todavía no tenemos Los tres cristales Así que lo que vamos a hacer ahora Es ir a Marte Y aquí lo hago mal Como siempre Pues la voy liando Por donde voy andando Pues nos ponemos la pecera primero Y antes de ponerse la pecera Lo que hay que hacer Es usar Un objeto Que se llama Ahora lo veremos Me he puesto el chándal Me falta poner el El oxígeno Pero me falta poner un objeto Que es este La tapa tubo Este La tapa tubo Que ponesla Cuando tienes La pecera quitada Porque pones la tapa tubo En la pecera Todo lo que vamos a hacer ahora Es inútil Me tengo que quitar la pecera Y usar la tapa tubo Con pecera Así que el tiempo Que esté aquí Perdiendo el tiempo Pues Lo intento De mil formas Sin quitarme la pecera De la cabeza Y es Imposible Esto tenéis que haberlo quitado también Porque vamos Pero bueno Y quiero seguir usando La tapa tubo Ponerse tapa Tuvo Y nada 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 Venga Pecera Y la pecera Pon quitar pecera Pues nada Usar tapa tubo En pecera Si Pero con la pecera Ah Ya me ha quitado Ya lo he puesto Y ahora por el pecera Ah si Lo he hecho bien Ahora si que esta Veis Que esta eso Entre medias De la pecera Y el cuerpo Pues eso Lo que necesitaba Que por ejemplo La tapa tubo No se donde la han cogido Bueno Pues ahora nos transportamos a Marte Que para teletransportarnos a Marte Tenemos que apretar En el símbolo del cabezón de la derecha Creo Si no recuerdo mal Ahí Y ahora vamos a Marte Y tenemos oxígeno Para un poquito En Marte aparecemos aquí 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 tenemos otro Objeto que tenemos que pintar Que ya lo hemos visto Cual era Las dos escaleras A la derecha A la izquierda Una ahí Y la otra Ahí Vale Dos rayitas más Y se finí Dibujo todo acabado Y ya se abre una puerta Ah se abre todo ya Bueno pues ahora Vamos a ver donde estamos A oscuras Pues ya el sitio Donde tenemos que ir Pues poco a poco Lo vamos a descubrir Veis que desde cuando Parece ir a puerta Pero tenemos que ir por esa Volvemos a otra puerta Creo que lo estoy haciendo bien Tampoco os lo puedo asegurar Porque aquí no hay puerta Entonces ya Creo que aquí La he liado Pero bueno Al final Acierto No sé si queriendo Sin querer Lo ves Sigo si puedo ir A la derecha A la izquierda Me refiero Así que ahora Ya no sé Si voy bien Voy a bulto O lo tenía planeado Así que Cuando lleguéis aquí Ahí había una puerta Ahí está Bien Pues estamos en Marte Donde había entrado la chica Y donde sea Se puede respirar Sin oxígeno Sin escafanda Pero bueno Aquí si quiere Necesitamos Obligatoriamente Y ahora Nuestro siguiente paso Es ir al furgoneta Es ir al furgoneto Llenarnos de aire Y coger Y coger a la otra chica Y llevarla a la derecha Si no recuerdo mal Ya nos falta Muy poquito El juego Paciencia Que esto está solucionado Bueno Hemos entrado Hombre Bienvenido a Marte Ya era la hora de que llegase Está aquí una de las chicas En la furgoneta Y nos podemos hablar Ahí está con los dados Si has estado muy ocupado Hablando al mundo Si, si, si Tú eres Melissa 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 Tírame la trenza Preguntamos por la otra chica Leslie Y nada Venga Pues ahora Lo siguiente que vamos a hacer Es llenarnos Cerramos la puerta Creo Ahora hemos cogido a la chica Pero la chica no puede coger el casete Ahora si cogemos a la chica Cogemos el casete Nos llenamos de oxígeno Creo Por si acaso Nos salimos Con Melissa Cerramos la puerta Salimos y cerramos la puerta Si algún día lo hará Ahí está Cerrar puerta Y ahora nos vamos donde estaba La otra chica Porque vamos a usar Las dos Por así decirlo Ahora vamos a hacer Algo que es muy antiguo Que es grabar en un casete Para grabar en un casete Si estaba protegido ya Pues había que poner Un plastiquito Un plástico Un celo O papel Para que poder grabar En las cintas Si tenías Si tenías una cinta virgen Y la grababas bien Podrías quitar Ese cartoncito Ese trocito De plástico Y así No lo grababas Nunca más encima Pero Si poniendo un cacho Celo O un papel O un papel O algo Pues ya sí Podrías grabar encima Por eso hemos cogido Un trocito de celo Del armario Donde cogimos La alienígena Escoba Bueno Pues ahora con esta Que sí que ve Pues es más fácil Salir por donde salió Zack Porque esta Pues al menos Ve las puertas Y aquí Tiene que coger No tiene que coger nada Aquí tiene que venir Para grabar el sonido Que hace Al coger La esfera azul Y para eso Necesito Más a la derecha Y hasta que me doy cuenta Que necesito Me vine aquí Con la otra Que no Hacía falta Pero bueno Le damos la cinta El celo Y creo que nada más Vale Pues ahora tenemos que coger El azul Y grabar el sonido Aquí tenemos El robo de casete La cinta de casete Y el celo Pero ahora estoy pensando ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Porque habría que Venir aquí Y apretar La esfera Para abrir la puerta Y le digo Subir No puedo a la esfera Para grabarlo Y ya lo pienso Y ya sé Donde tengo la escalera Pues voy directamente Con esta otra Creo yo que lo haré ya De alguna vez Bueno Le quitamos el casco Porque no hace falta Venga Vamos Ahí está Vale Me ha costado pensar Lo que había que hacer Pero ya lo sé Así que tenemos que ir Donde estaba la escalera Y donde abrimos la puerta Al tocar la esfera azul Que hacía un ruido extraño Y debemos grabar Ese sonido ¿Por qué? Ahora lo vais a ver ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer Al llegar aquí Es poner El celo En la cinta Primero pienso En coger la escalera Y digo ¿Para qué voy a ir a otro lado Si aquí puedo hacerlo? A ver Pero bueno Así que ahora Voy a dejar otra vez La escalera En su sitio Porque aquí Puedo grabarle el sonido También En vez de ir a la puerta De la derecha Del todo Puedo hacerlo desde aquí Usamos el celo En la cinta de casete Ya podemos grabarla Usamos la cinta de casete Con la de casete Ahora usamos la de casete Para que grabe Opción grabar Y ahora tocamos la esfera Que no sé si poner coger Si coger la esfera Hace el sonido extraño Y se cierra la puerta Que es el mismo sonido Para abrir Que para cerrar Bueno pues nos bajamos Cogemos la escalera Por si acaso En la cinta de casete En la cinta de casete Podemos reproducir Por si acaso Eso no ha funcionado Lo hemos grabado bien Parece que suena Y se abre la puerta Ya Muy bien Pues ahora llegó el sonido grabado Nos vamos a la puerta De esta De esta estancia La del centro ¿Por qué necesitamos ese sonido? Porque la esfera De esta estancia Está rota Ahí podéis verlo Así que usamos el casete Encendiéndole Reproduciendo Y ya podemos entrar ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues como en todas estas estancias No vamos a encontrar Que están a oscuras Creo Sí Pero bueno Aquí no es un laberíntico Vamos aquí a la derecha Entramos por la puerta Y podemos coger La cruz que hay aquí Que es el Ankh Egipcio Y creo que no hay que hacer nada más aquí No, no hay que hacer más No vamos a la izquierda del todo Para salir De esta habitación oscura Y nos vamos a la derecha del todo Donde está La otra amiga Esperándonos Y ahora usamos el radio gasete Para abrir la puerta Podríamos abrirla con la escalera Seguramente Pero bueno Pues si acaso voy a usar el radio gasete Para abrir esta otra habitación Sí, 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 sí Porque aquí la esfera parece que está bien Vale, pues está abierta ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Otra habitación oscura Dios mío Y aquí Usamos la cruz Que acabamos de coger De la estancia anterior Usamos este objeto El empujar el botón Lo coge Cogemos esta llave Y ahora va a haber aquí un mensaje Que nos va a aclarar Todo, todo lo que ha ocurrido en este juego Os enviamos sueños para atraeros Mira quién era Debéis construir nuestro aparato Que neutraliza a los caponianos Que son los malos Esas llaves conducen al cristal de poder Corre Antes de que os paren Y ahora va a repetir todo otra vez Y yo como un gilipollas Lo vuelvo a ver todo ¿Por qué? Yo qué sé Ya nos podíamos haber ido Y estamos leyendo otra vez lo mismo Pero bueno O sea que por culpa de este Pero este es alguien Que diferente Nos quiere ayudar Así que ya estamos Muy cerquita del final Luego vamos a ver Tres cositas curiosas Ni dos minutos Al final Una musiquilla bastante curiosa Para lo más que suena la música En los efectos Durante todo el juego Pues bueno Y ahora tenemos que irnos A otra pirámide Que está a la izquierda Del planeta este No es una pirámide Vamos a usar el casco Vale Nos ponemos el casco Y salimos Y por si acaso Antes de irnos A ningún otro lado Vamos a llenar este casco De De oxígeno Aunque ya Nos queda Muy poquito Muy poquito De juego Ahora tenemos que coger Las fichas Subirnos a esa especie De tren Y irnos al otro lado Vale Nos llenamos Vamos a quitar A muy 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 poquito En llenarse Nos salimos Y ahora Como ya hemos limpiado Este panel solar El tren funciona Tenemos que comprar Fichas Una balde Usar tarjeta En Ahí Cogemos la ficha Y ya podemos entrar Ir al tren Vale Pues ahora Tenemos que hacer Lo mismo Con los tres personajes No se os olvide Poner el casco Porque el juego Puedes morir Pero el juego Continúa Algo Vamos a verlo Que voy a matar A los tres personajes Aquí en Marte El juego Continúa Lo que no sé Cómo matar A los cuatro Aquí en Marte Le quitas el casco Y mueren Como Mueren solitos Bueno pues Ya tenemos el casco puesto Salimos Nos llenamos De oxígeno Y ahora otra cosita Que tampoco entiendo Mucho Lo que me ha pasado Que también Me ha entretenido Un ratinín De nada Es subirse los tres Al Al tren este No sé Que es Que subirse los tres O que subirse dos Y luego un tercero O no se puede O lo he hecho mal Pero bueno Usamos la tarjeta Para coger fichas Pero ya tenemos fichas Pues recordad Que cogemos Una o dos Cogimos dos fichas Dos fichas Y las usamos Para abrir El panel que había En esa casita Donde cogemos El fusible Bueno pues ya Hemos cogido A ZAC Hemos llenado Las reservas De oxígeno Y ahora Compramos Otra fichita Y nos intentamos Meter En el tren Los tres Tenemos que usar La tarjeta Una ficha Bueno pues ahora Bueno pues ahora ya Hay que ir usando Las fichas En el tren Y yo Este stack Usamos la ficha En el tren Pero se le ve Que está afuera Usamos a la otra chica Que se supone Que se supone Que haya usado Y dice que el tren Se va En 15 segundos Cuando vamos A la otra chica El tren Se va en 20 segundos Se supone Que ya Lo hemos puesto bien Pero no podemos entrar Y el tren Se va Bueno pues Hemos entrado Con las dos chicas Nos falta Venir con ZAC Pero bueno Ahora tenemos Que coger a ZAC Otra vez Y que ha pasado Pues que hemos gastado La ficha Y no nos ha sido Lleva el tren Así que ahora Tenemos que volver A coger con la tarjeta Y volver a comprar Menos mal Que no es Tenemos dinero suficiente Pero nos ha tocado La lotería Somos multimillonarios Malga yo creo Que nos ha tocado Una puta mierda Ah por cierto Me ha tocado 180 euros En la lotería Del niño Bueno pues ha venido El tren solito Usamos la ficha Con el tren Y entra directamente No se porque antes Estarían las otras chicas O yo que se Pues no entraba Bueno lo que viene El tren Lo que vamos a usar Es la escoba A ver quien tiene la escoba Alien Este escoba En arena Pero lo que ocurre Es que el tren se viene Y entonces Me quita la animación De la chica Limpiando la escoba Pero ahora Vaniendo con la escoba Pero ahora Lo vamos a ver otra vez ¿Por qué? Porque se ha parado El juego Y la última acción Es como si no Lo hubiéramos puesto Usamos Este escoba Con la arena Transbar en un ratín Un poquitín La escoba se cabrea Atapuatris Esta tiene coronavirus La escoba Intento echarme un ratito A este ¿Qué pasa? Un alien desconocido Y feo Se pone a barrer La arena Con mi cabeza Lo siento Qué amor lo tiene la tía Voy a buscar otro planeta Donde pueda descansar Pues adiós Y ahora ya podemos Bueno Llevamos El zac Ya ha llegado aquí Y ya nos queda Muy muy poquito Vamos a ver Si lo hacemos bien Ahora podemos Abrir Con esto ¿Con qué? Con la horquilla Que cogimos Al principio Del juego Al lado Donde La La lotería A donde vive La chica morena Ahí Quitamos esta horquilla Pues desde entonces Llevamos con ella Y sirve para abrir Esta puerta Joder Bueno Pues aquí entramos Hay aquí Otro laberinto Ahora vamos a ver Que hay varias baldosas Levantadas Y tenemos que empujar El sarcófago Ok Hay otras dos baldosas Pero claro Estos no tienen Linterna Así que voy a colocarles Donde creo que van Y lo que podemos hacer Es coger a la otra chica Y ver exactamente Donde las he colocado Si las he colocado bien o mal Pero bueno Cuando coloquemos A esos dos personajes Encima de la baldosa Mira Esta no está puesta bien Y esta es el otro lado Vale Esta Yo creo que ya está bien colocada Ahí Y el otro Que quiere ir por abajo Del sarcófago Baj Ahí está Bajado Ahora cogemos a la primera chica Con las linternas Ese está bien Ese está bien Y ahora empujamos Otra vez el sarcófago Que como ya estaba Empujándole Pues salgo Y luego lo empujo Pues acaso Venga Empuja Y ahora sí Se ha abierto una puerta Aquí Que podemos subir Y donde nos lleva A esta estancia En la que tenemos El otro cristal Pero claro Para coger el cristal No iba a ser todo Sencillo 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 Tenemos que llevar A esta otra chica Con la llave Que hemos cogido Donde estaba El alienígena Esta no sé por qué es Esta no sé Debaja Si no hace falta Ahora tenemos que hacer Dos acciones Rápido Y es la única acción rápida Que hay que hacer Durante todo el juego Usar la llave de oro En ese panel dorado Que hay a la derecha Y a la vez Bueno Pulsar el botón Ahora Tengo que pulsar el botón A la vez que Zack Coge el cristal azul O cristal El color que sea Este Ya veis que a la primera No lo voy a conseguir Empujamos el botón Cogemos a Zack Coge el cristal Pero como le he puesto El lado que no era Pues lo he hecho mal Otra vez Cogemos a la chica Empujamos el botón Y con Zack Se me olvida Donde está el botón De coger Y la vuelvo a liar Otra vez Con la chica Empujamos el botón Y con Zack Que ya sé Donde está el verbo Coger Cling Le hemos cogido Que difícil Por Dios Y ahora ya Con el cristal Con el cuelda Con el otro Y con el otro Vamos a ir otra vez Donde estaba Nuestra amiga Morenita En las pirámides De Egipto Creo que era Aquí Y podemos poner Los tres cristales Y ahora Al poner los tres cristales Y accionar Esos dos mandos Usamos el cristal Usamos el otro Creo que el orden Es diferente Usamos el amarillo El álbum Y usamos el azul Y ahora pulsamos los dos botones Que creo que hacerlo también a la vez Pero tampoco muy rápido No sé si empujar Creo que es tirar No se la tiras Si no es empujar Tira el botón Y con Zack Tiramos el botón Y el juego se ha terminado Bueno pues espero que os haya gustado el jueguecillo Es muy complicado Aquí aparece un pedazo de radio Aquí la pirámide Y rompe Las ondas Que nos estaban Atontando Cuando usábamos el teléfono Cuando no lo usábamos No sé Cuando era ¿Qué está pasando? Algo va muy mal Muy mal Algo va muy muy mal Adiós Se rompe la máquina Que nos atontonaba Y el juego ha terminado Aquí están estos dos Se sonríen Zack Se arrima Muchísimo Felicidades Ha salvado al mundo De la estupidez Se bajan aquí abajo No se sonríen Se vuelven a mirar Y ahora vamos a escuchar Una musiquita Hasta el final Y recordar que hay Cuatro escenas Que voy a poner ahora Curiosas Tampoco son escenas Que digan Buah Si no las veo Vaya putada Vale Pues son Escenitas La música creo que la voy a cortar ahora Ahí está cortada Bueno Pues la primera escena Es cuando llenamos el servicio De agua Pues vemos que el servicio Sí que se llena de agua En el suelo Va a desbordarse Va a desbordarse Pues se desborde Vamos a ver ahora ¿Lo veis? Como se que se llena del servicio de agua Bueno pues esa es la primera escena Y en estas escenas Cuando vamos a destruir el pan Las migas de pan que necesitamos Para llamar al pájaro Pues podemos hacerlo mal Lo trituramos Eso está bien Pero podemos equivocarnos Si encendemos el grifo ahora Ahora si nos equivocamos Y encendemos el grifo Con el botón de encender Que hay agua Y el agua se va A las migas de pan Y lo vamos a ver ahora Abrimos el armario Eso puede haberlo quitado Pero bueno Para comprobarlo Que es cierto lo que digo Cogemos las pinturas de cera Usamos Hay que abrir ahora La caja de herramientas Usa la llave inglesa En el tubo Mira la tapa tubo Yo creo que estaba En la caja de herramientas ¿Ves? Si todo está claro Bueno pues ahora aquí Estamos abriendo El conducto Y no hay pan rallado Como había antes Y si usamos el grifo Pues cae el agua Por ahí Buenísimo Bueno pues esto está aquí Ahora vamos a ver Vamos a matar A los tres personajes Si a esta tía No ponemos el oxígeno bien Pues al final Pues se muere Leslie se ahogó Por falta de oxígeno Ahora vamos a matar A otro Está aquí No sé por qué Le lleno Hasta aquí Está lleno de oxígeno No era mi intención Matarle Pero vamos a matarle Ya que hemos matado una Le quitamos el casco Quitar Ah el oxígeno Mira ahí se ha quitado el oxígeno Nos dice que no respira bien Mira va Va dando saltitos por ahí Que no sabe ni dónde va Vamos a verle de cerca Si la mascarilla de oxígeno No respiro bien Pero está sonriendo el tío Y Zack se ahogó Por falta de oxígeno Pero el juego continúa Que ya sabemos Que es imposible Terminar el juego así Y vamos a matar A la tercera Y última Que podemos matar No sé por qué Le he metido aquí No sé por qué Cierra la puerta No sé por qué La lleno de oxígeno Aquí no podemos quitar el casco Ah sí Se ha quitado el casco Pues sal Nos quitamos el casco Y ahora sí Que podemos Es que es el único sitio Donde se puede quitar el casco Para que muera Le pasa a un mismo cazac Llegamos aquí No respira bien Y muere 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 Ya Muere Muere Ya Y me dice Se ahogo Por falta de oxígeno Bueno pues ahora Vamos a ver A tostar Vamos a hacer Pescado a la brasa Porque cuando cogemos La pecera Con el sushi Y usamos el sushi En la lámpara Podemos encender la lámpara Y qué ocurre Cuando hacemos eso Pues lo siguiente Pescado electrificado Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos Adiós ¡Gracias! Gracias.